Menos 1 entre paréntesis, menos 1. Como hay paréntesis, primero se multiplican los signos. Menos por menos es más. Ahora, los números 1 por 1 es 1. Y listo, respuesta más 1. No olvides que cuando quede el más a este lado, da igual si lo pones o no, porque se sobreentiende siempre que esté el más. O sea, sería solamente 1.